Un motociclista fue atropellado por el conductor de un automóvil. El percance ocurrió en la avenida Pino Suárez, esquina Velázquez de la cadena de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. Debido al fuerte choque, el motociclista resultó con fractura de cráneo y lesiones en varias partes del cuerpo. Se trata de Daniel Utrera Aguilar, de 30 años. Presentaba aliento alcohólico. El lesionado quedó tirado a la mitad de la avenida. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Fue llevado de emergencia al hospital general. El responsable escapó. Su estado de salud se reportó delicado. Durante la madrugada, en el fraccionamiento del campanario, un velador fue atacado con un cuchillo por un delincuente. Alberto Montiel Salazar se percató de que un sujeto trataba de robarse una camioneta. Y al intentar detenerlo, resultó con una herida de varios centímetros en un brazo. El agresor logró escapar. El herido tuvo que ser atendido por personal de la Cruz Roja. Fue llevado a la área de urgencias de la delegación Veracruz. Del incidente tomó conocimiento la policía intermunicipal. Elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones de la Comandancia de Boca del Río recuperaron una camioneta que cuenta con reporte de robo. La localizaron en el estacionamiento de un centro comercial. Se trata de un vehículo Nissan de modelo atrasado. El vehículo fue robado el 19 de diciembre del 2003. La camioneta fue puesta a disposición del Ministerio Público. En la Guarda Nocturna, Álvaro Vázquez Hernández.